¡Hola mis amores! Bienvenidos a mi canal de YouTube, muchísimas gracias a todos ustedes que continúan suscribiéndose a mi canal, al igual a tomarse el tiempo de ver mis recetas, mis videos. La última que puse fue el lunes, de mi lunes en la mañana, y como me la paso lavando, ¿verdad? Pero guys, ya estamos en julio, que quiere decir que este fin de semana vamos a celebrar lo que es 4th de July aquí en Estados Unidos. Entonces lo que me puse a pensar es, ¿qué no les he dado? And I've given you guys a few little recipes here and there, mucho, you know, and I noticed que la única receta de dessert es el pie de queso de hace dos años. So I decided that today I'm going to give you guys another dessert you can make at home that is simple yet delicious and you don't have to be looking all over en el Walmart, en las Isles, for the recipes, or for the ingredients, I apologize, for the ingredients, because there are not that many that you need for this delicious dessert. Así que if you have a sweet tooth or a ti te tocó llevar el dessert este domingo para el cookout, vénganse a mi cocina y les enseño uno bien rápido. Alright, you guys, hoy ya estamos aquí, ya saqué todos los ingredientes y se los voy a enseñar el día de hoy, porque es algo un poquito más fácil y sin menos complicación de abrir, de prender la estufa o de rayar papas o ni nada de eso. Se los quiero enseñar y aquí. Así que, here we go. Vamos a necesitar lecherita, carnation milk, strawberries, ok. Las strawberries yo les recomiendo una a dos libras, porque las vamos a cortar. Y bananas. Dependiendo cuánta banana lo quieran ustedes, yo le voy a poner tres bananas el día de hoy. Plátano, se dice en español, ¿verdad? Yo le voy a poner tres plátanos, pero si a ustedes les gusta más el plátano, échenle más, que al cabo están bien ricas cuando le vamos a agregar la cremita. So, here we go. Let's start cutting, you guys. So, recuérdense que siempre hay que lavar su fruta y sus verduras, porque pues no sabemos de dónde vienen, ¿verdad? Y así no nos comemos nada malo. So, I'm going to wash all these strawberries, you guys, and I'm going to get ready to cut them up in pieces. Okay, you guys, so, a mí me gusta quitarle lo que es el rabito, y luego la vamos a cortar en cuatro. So, just like that for our dessert today. Entonces, vamos a agarrar un reflector que tenga tapadera, y vamos a empezar a poner nuestra fruta cortada ahí adentro. All right, so now we have Ms. Victoria, and she's going to take care of cutting the bananas. Be careful with your fingers. There, Mama. All right, now we got some all-in there. Thank you. Vicky, did you wash your hands? Yes. Just kidding. We're eating Vicky's germs today. All right. So, Vicky wants, like, she's doing the chef move. So, now we're going to open up the luchera, and also the canadian milk. All right, you guys, and at this point, we've already opened up nuestra luchera, y le puse dos hoyitos a la carnation milk, y lo vamos a poner en nuestra fruta. All right, so let's have Vicky do the honors of throwing the luchera in there. And that's how we're going to put it all around, and then we're going to, here's the spoon. Así. Now. And we do put all of it, okay? All right. Okay. And now, we're going to do half a carnation. So, we only do half, you guys. If you guys add more, obviously, there's more fruit than you add more to it. Pero nosotros hoy, nada más vamos a usar la mitad de la carnation milk. And then, we're going to cover it up. So, Victoria's going to cover up the container, and we're going to shake like Daddy Yankee, Mommy. Shake, shake, shake it, girl. Yes. It's like a bubble bar. Oh, my. Julia. All right. So, Julia wants to make a shake, too. Go for it, buddy. Okay, you guys. Entonces, we're done shaking. We're done shaking it. Everything seems to be ready. Now, we're going to put it in the fridge for about 30 minutes, porque si se sirve frío. So, let's do that. All right, you guys. Y mientras estamos esperando estos 30 minutos, me gustaría platicar con ustedes un ratito. Primeramente, deseándoles a todos ustedes un bonito fin de semana, que puedan disfrutar con sus familias este 4th of July. Yo sé que el año pasado, muchos de nosotros no pudimos festejar. Aquí en Texas no pudimos ni siquiera tirar fireworks. So, this year is going to be so much better that I'm able to do these things. So, as a matter of fact, hoy vamos a llevar a los niños a agarrar fireworks para ya tener todo set up para el domingo. Y ojalá y ustedes y su familia también puedan disfrutarlos en su casa, de viaje, en las motos. Yo no sé, ¿verdad? Pero de aquí, de mi corazoncito, les deseo que tengan un hermoso fin de semana. Que se la pasen súper divino to make up for last year. Because last year, it was hell for a lot of us. And I'm just happy that we're here. Y que todos los que están viendo este video también siguen aquí y están healthy. And you're able to spend it with your loved ones. Remember that we should never take our freedom for granted. Creo que somos muy, muy afortunados de estar en una nación donde podemos expresarnos, donde podemos ser nosotros. Y aunque hay mucho bullying y juzgan, la gente todavía como que no capta eso. Y las redes sociales es como una entrada a ese mundo malo de bullying y de faltarte respeto y cosas así. De todos modos, no dejen ser ustedes mismos. Y no dejen de seguir disfrutando de esa libertad que tenemos como una nación. And so, with that being said, you guys, I hope nothing but great things to you guys. I hope nothing but love. And definitely nothing but health. Porque ahorita el mundo está, you know, like we never know. Ahorita no crean. Ahorita me voy a ir a vaccinate con mi niña mayor porque ella va a entrar ya a high school este año y no quiero que vaya sin su vacuna. Entonces vamos a ir ahorita vacunarnos las dos porque no sabemos qué va a pasar. Ahorita hay otro, you know, there's another virus out there that they're saying it's a lot stronger than the first one. It's called Delta and it's coming in really fast. So if you haven't gotten your vaccine, you guys, I'm no one to tell you to do it, but just think about what can happen if you do do it and what can happen if you don't. And take a lot of precaution on that. Yo por ser mamá de mis tres niños, yo tengo que estar arriba, yo tengo que estar healthy and let's face it, shit, I don't have insurance. I don't have insurance that if I get sick, I'm thinking about that medical bill, me va a matar. Si no me mata el COVID, me mata el bill que voy a herrar después. So I'm definitely getting my vaccine today. And yeah, I just think about the pros and cons in your own world. And I mean, I'm not here to, you know, in no way, shape or form make you believe something that you don't want to believe in. And with that being said, I hope you enjoyed this dessert. Así que este fin de semana, enjoy with your loved ones. Y si les tocó llevar dessert, maybe you'll have this one in mind. Or you could add more to it. You know, you could always add melón, a lo mejor piña. Yo no sé, I've never tried it with different fruits, pero let me tell you, esa crema que se hace con la lechera y la carnation milk, it's delicious with a lot of fruits. I could definitely see myself eating it with melón. All right, you guys, ya lo saqué del refrigerador y déjenme les digo que está delicioso. So I'm actually going to try it right here with you guys. Y si no se les hace agua la boca. I don't know, you guys do not have a sweet tooth. And then I wonder why I don't lose weight con la dieta, comiendo estas cosas. Pero bueno, it's 4th of July weekend. Ahí empezamos el día 5. No se crean. All right, you guys. Oh, look at this. Oh, my God, look. I'm going to show you. So here we go. Mmm. Oh, my God. It's delicious. It's delicious. I'm not going to stop. Mmm. Enjoy, you guys. Cheers. I'm going to have another one more. Oh, my God. Me. I'm not going to see you.